Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella, que bien no muero. Si sus labios se abrieron, vuelve a decirle que no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Todo mi suerte ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Yo ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos me le hice mi culpa y brindé con ella No podía despreciar el último brindis de un baño con una reina Los mariachis cachéaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor ¡Claro! 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 ¡Gracias!